¿Qué me va a curar esto? ¿Qué me va a sanar esto? La verdad también que todos entramos con negatividad. ¿Quién va a viajar? ¿Quién va a cobrar cheque? Y gracias que ahorita estoy cobrando cheque, estoy viajando, estoy conociendo otros países. Y gracias también tengo mi organización. Mi último viaje fue a México, conocer esa planta maravillosa. Gracias. Y aparte ahorita también estoy viajando a Bahamas. Y lo voy a lograr, ¿no? Y eso es, la verdad, muchas personas entramos con esa negatividad, con desconfianza. Una de esas era yo, que no tomaba los productos, pero ahora sí me tomamos los productos. Primero soy yo tres veces, yo uno, dos y tres, y después los demás. Y sí, como dice mi amiga, aquí dan mucha gente con descuento. Yo también me alegré cuando dijo el 40%.